Bueno, Pacaso le vamos a lo profundo Se habla mucho de deporte, siempre hablamos de deporte Bueno señores, perdí la conexión con ella Y ahí están los siguientes juniors matrilleros Cuadrangular enorme para Urrutia Batazo profundo por el exfil, va tras el exfil de la bola, atrás, atrás, atrás ¡Qué golpe! La bola, atrás, atrás, atrás ¡Qué gol fue! Y ahora le dio a lo más profundo del Jardín Izquierdo la bola En la cueva Enlazamiento, Batazo, entre si nada señores Entre si nada, a mil pies Se fue, mejores Que es profundo y alejante ¡Qué gol, que mil los sueños por el partido! ¡Cuatro carreras a dos! ¡Adiós! ¡Qué gol, que mil los sueños por el partido! ¡Adiós lo pecho ¡Sargie! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.